hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les mando un abrazo muy grande y un saludo desde aquí de mi país venezuela bueno en este vídeo tutorial les voy a enseñar una manera de cómo solucionar el problema que se nos presenta en la computadora cuando nos arroja un error que se llama error al cargar room dll.exe bueno lo que debemos hacer es ir a la descripción del vídeo le va a dejar un link el cual éste nos va a permitir descargar este archivo para que lo peguemos o lo copiemos y lo peguemos en nuestra computadora y así poder solucionar el error bueno en la link de la descripción del vídeo lo va a encontrar un link así como este que estoy mostrando acá y lo van a copiar y lo van a pegar en su navegador de preferencia o le dan clic y los va a dirigir a esta página luego de ello vamos acá a donde dice acá donde dice doblar y lo vamos a descargar luego de haberlo descargado acá la can descargar momento esperamos el tiempo que sea necesario acá se descargó lo vamos a dar acá en mostrar carpeta bueno en mi caso porque tengo un libro lo copiamos y vamos acá a mi equipo o mi pc o como ustedes dicen y vamos al disco duro le vamos a dar doble clic y vamos acá donde dice archivo de programa y buscamos la carpeta que se llama para acá atrás acá en windows perdón y buscamos la carpeta que se llama existen 32 le damos doble clic y le vamos a dar aquí clic derecho y le vamos a dar pegar y con eso ya ustedes solucionarían este problema que es tan fastidioso bueno amigos no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo y les mando un saludo muy grande hasta luego bueno